Hola gente, bienvenidos otra vez a más, soy XZLEN y bueno, estamos aquí en la What? Premiership? No, estamos en la Series de 7 contra 7 de la ISL y bueno, estamos aquí con mi equipo de Katna Spain, Easy Koras, Coco, Reward, XZL, Karni y XKAS y bueno, nos ha tocado contra los de Freefall, que van terceros actualmente en la liga de las series. Podemos ver que son del clan Rospos, pero bueno, más o menos, el clan no importa, son Freefall, unos finlandeses creo, si no me equivoco la bandera, habéis visto una imagen al principio, creo que es la bandera finlandesa si no me equivoco, pero bueno. Vale, bueno, nuestra estrategia muy simple, ellos estaban encima de la liga, así que les tocaba elegir primer lado y bueno, podemos ver que hago un espoteo a quien la cago, pío. De una manera que no suele ser normal dos veces, me doy cuenta ahora, pero bueno, hasta me sale bien la jugada haciendo, digamos, el burro o una cosa así, por llamarlo, y bueno. Y nada, bueno, pues me salgo de aquí, de nuestra posición, ir a pilar abajo, podemos ver que están los 69 aquí. Ahí sí con el 416, estábamos probando una posición, está ahora de moda llevar un Pershing y un 416, son estos carros nuevos, así, bueno, que están así un poco de moda, el 416 destaca por su camuflaje y su baja altura, y su gran DPM, que mete 320 de daño, penetra una barbaridad, tiene buena precisión, y recarga cada 6 con algo, así, es decir, que lleva el cañón de un pesado, pero penetrando a más, mejor precisión, y con más DPM, es realmente brutal lo de este carro, probablemente lo nerfe en algún parche, pero bueno. Y luego el Pershing, pues nada, es su torre, su mantelete, que contra 69 y otros elementos es perfecto, y realmente carga rápido, penetra bastante bien, 260 y pico con oro, y bueno, tiene de presión como los 69 y bastante vida. Y bueno, esta partida la estaba llevando yo, aquí le mando a los 69 disparar a esta zona de aquí, podemos ver, que suelen colocarse ahí sus 69, para que os hagáis una idea más o menos. Esta estrategia, digamos que no está muy pulida, no sabíamos en qué lado nos iba a tocar, y bueno, pues unas estrategias más o menos, pero bueno, las podéis pulir viendo vídeos de los rusos, por ejemplo de Virtus.pro o de Nami, o algo así se llama, el equipo ruso este que gana siempre, o Tindigitas, o Digitas, o como se diga, o de Nova, Evil Spandarquad, etc, etc. Y bueno, aquí mando al T1, que estaba arriba, que lo tenía aquí los dos reservados de momento, menos este que estaba aquí. Lo mando a venir para vir a spotar aquí, lo más rápido posible, pero... Tarda bastante, fallo mío en darle el horn bastante tarde, y bueno, nos tocaba esperar, mientras cargamos los 69, que ya estaban cargados, que son cada 22 segundos. Y bueno, vamos a darle un poco turbo, porque el T1 tarda bastante en llegar y no va a suceder nada. Os lo cuento ya así, para ir resumiendo. Y bueno, avanzamos los 69 y el 13-90, que soy yo, hacia adelante. A ver si nos encontramos a alguien. Aquí no me salgo de todo, porque no quiero que me vean aún. Justo cuando matan a nuestro T1, Blinshot, no lo habían visto. Es lo que hay. Y bueno, ahí localizamos su T1. Lo ha hecho bien, pero no nos ha spoteado. Creo que solo ha visto a nuestro T1 y un 69, que creo que era Coras. Solo han visto nuestro T69, es lo que hay. Y bueno, ahora va a suceder una cosa muy interesante, que es el desenlace de la partida. Pero antes, para que veáis bien el focus y todos estos temas, etcétera, lo voy a poner. Vale, vamos a darle a esto. Y bien, nuestro equipo, exactamente lo mismo. Así, ya está. Ahora podéis ver ya la vida de los aliados e inimigos. No el porcentaje, que es un poco coñazo. Y bueno, estábamos aquí. No sabíamos qué hacer exactamente. Estábamos esperando a que el T1 subiera arriba, si le pintábamos al T1 y lo podíamos matar. No es el caso. Y bueno, ahora de repente se nos ponen a capturar, porque no teníamos visión. Ahí sí, el 416, uno de los problemas que tiene, es que no tiene nada de visión. Tiene la visión de un pesado 380, es muy poco, por medio. De tiro 8, pero bueno. Se nos ponen a capturar. Podemos ver que van a capturar justo, pero bueno. Le da ahí nuestro queridísimo compañero Issy. Una bala. Yo sigo avanzando. Me ven. Decido echar para abajo. Estamos bajando la captura como podemos. He intentado hacer lo mejor posible focus, pero antes darle a gente que está dañada. Y bueno, podemos ver que aquí me vuelvo a colocar. Está su 69 de lado. Han perdido un T1. Me dispara su 69, pero me da igual. Yo lo tenía que matar un poco fuera. Y eso voy a hacer. Ya que él probablemente estuviera en balas. Y bueno, aquí le intento dar al 69. Pero podemos ver que la precisión del 1390 es pésima. Y bueno, me quedaba un T1 detrás del 69. Me habían dejado morir los 69 para colocar al T1 detrás. Arden ahí a un 69, creo. Si no me equivoco. Y bueno, estábamos haciendo focus. Llevaba toda la captura. El T1 que quedaba. Aquí mando ya a todos que vayan para adelante para bajar la captura. Porque a uno no nos va a matar a los cuatro. O digo, a los cinco ni de coña. Y bueno, dijo yo, wow. Ese, ese, choca, le choca, le choca. Hay que bajarlo como sea. Bájalo, bájalo, bájalo. Y le pego un tiro. Le choca. Y bueno, nada. Yo quedaba dos segundos para cargar. Le quería dar al T1. Y si queréis le doy el 1390 que lo cubría. Pero bueno, muy listo Ese. Le ha dado bien al T1. Y bueno, primera ronda ganada. Ha estado bastante bien. La primera ronda. Un poco así, un poco rara. Para que veáis que la estrategia no la teníamos muy bien definida. Tampoco no nos esperábamos que le hicieran blindshot al T1 ese. El T1 ese supuestamente ve todo en la calle de A. Pero bueno. Solo hay un arbusto. Y claro, le han hecho blindshot. Tenemos que... Por parte de mi equipo tenemos que, digamos, reforzar eso. Pero bueno. Vamos para la siguiente ronda. Bueno. Ya estamos aquí de vuelta. Segunda ronda. Os estaréis preguntando por qué es el mismo mapa. Pues bueno. Porque era el mismo mapa. Nos tocaba elegir a nosotros. Elegimos abajo. Ya que supuestamente nosotros pensamos. Creemos que es el mejor lado. Bueno. Tiene sus puntos fuertes y débiles. Claro que tiene más fuertes que el otro. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero bueno. Cada uno... Elegir lo que quiere. Y bueno. Eh... Podemos ver que hemos variado un poco. Ya no llevamos el 4-1-6. No me gustó la anterior partida. No tenía nada de visión. Ahora llevamos un Pershing. Eh... Para tener algo sin cargador. Que siempre viene bien. Porque... Hay a veces en combates que hacías todo. Y te quedas sin balas. Y esos carros como el Pershing vienen de maravilla. Aunque el 4-1-6 es mejor. Pero bueno. Prefiría el Pershing por la depresión. Y bueno. Aquí mando a Easy. Eh... Igual yo. Yo lo mando a la esquina de las casas. Yo voy para aquí. Para ver exactamente todo lo que está haciendo el enemigo. Podemos ver que le pinto a los 69. Me pintan. Pero bueno. Estaban cargados. No les ha dado tiempo apuntarme. Y bueno. Aquí podemos ver que va a hacer una cagada tremenda. Pero bueno. Primero de todo. Primero de todo. Que siempre se me olvida. Lo voy a hacer antes de empezar a grabar. Pero bueno. Para que veáis que... Es todo en directo. Por decirlo así. Y bueno. Ahí vale. Vamos a seguir. Vamos a ponerle uno. Y bueno. Aquí comete una cagada muy enorme. El tercer elemento de suyo. Aquí la cago yo. Le mando a Easy para adelante. Y yo me choco. No es fácil comandar una partida ahí. Mientras ponemos el tanque. Aunque parece que no. Y bueno. Podemos ver aquí que... Venía ese tercer elemento a intentar rematar a Easy. Y se chupa mi tiro. No sabía que hacer el pobre. Le dan nuestros T60 nivel Pershing. Aquí no le puedo dar otra bala. Y ya automáticamente le mandabais. Vete ya para atrás. Cagando leches. Que no quiero que mueras. Que vamos ganando por 8 puntos. Recordar la regla esa. Que ya si gana. Si hay 8 puntos de diferencia. Cada... Los puntos se calculan muy fáciles. Dependiendo del tiro. Es decir. Hay 42 en total. Por eso si llevan 2 de 1. Si pierdes un tiro 8. Ya automáticamente son 8 puntos. Por lo cual. Ganas. Y bueno. Aquí si se pira. Y bueno. Podemos ver que hay un tercero de venta. Yo no he cargado de momento. Porque pensaba que iban a tirarse todos ellos. Y podemos ver que ahí está 69. Y le mando a todo dios. Disparar esa casa. Hay que tirarse 69 como sea. Cagando leches. Porque está ahí vendido. Y eso ordeno. Van a empezar a tirar la casa ahora. Y bueno. Podemos ver que han perdido un tercero de venta. Nosotros nos han quedado un tercero de venta muy dañado. Igual que su otro tercero de venta. Iríamos ganando por un carro entero. Yo estoy full de vida. Y bueno. Ahora tenían que atacar ellos. Sí. Nosotros teníamos toda la ventaja. Podemos ver dónde está. Os voy a enseñar dónde están mis aliados. Podemos ver dónde ha ido. Ahí sí lo he mandado más bien aquí. Pero bueno. Se me ha quedado ahí. No entiendo por qué. No os voy a contar la historia de todo. Pero. Podemos ver que está ahí Coco con el piercing. Aquí. El otro 69 aquí. Y el otro he mandado aquí. Para cubrirme a mí. En caso de que me vengan todos. Para tener a alguien de soporte. Para repartir daño. Que es hiper importantísimo. El 7 contra 7. Y bueno. Podéis ver ya cómo están las posiciones. Como he dicho. Estamos bien colocados. Controlamos todo el ángulo. Y si nos vienen por abajo. Pues podemos ver que tenemos un T1 en H5. Que bueno. Esa exposición. No la tenemos muy bien definida. Es. Hiper curiosa. Y bueno. Lo del T1 en el pueblo. Es por si vienen por el pueblo. Está claro. Para saber por dónde vienen. Aunque los deberíamos ver. Yo aquí hago una pintada. Pensaba que se habían echado para atrás. Pero no es el caso. No los veo. Así que he decidido volver para aquí. Y bueno. Eh. Para mi grata sorpresa. Me los encuentro. Haciendo una cosa un poco rara. Le meto la bala. Eh. Perdonad. En la cámara. Parece que disparé con la retícula abierta. En la cámara de. Eh. Eh. Libre. Con la fija estaba cerrado de todo. Le meto una bala. Y bueno. Aquí podemos ver que. Coraz y Coco con el piercing. El Coraz con el 69. Van ya a saco. Yo aquí mando. Voy también a saco. Mando al otro 69 que se queda atrás. Por si se intentan retirar hacia atrás. Por ejemplo. En el caso del 69 este. Aquí Carlis se me choca. No. No debería haberse movido con el T1. Pero bueno. Aquí la cago. No sé cómo no le hago daño. ¿Cómo he disparado con este 69? No entiendo aquí. Porque mis compañeros no matan este 69. Me he chupado todas las balas de él. Pero bueno. Tenía 1100 de vida. Más o menos hemos repartido el daño. Y aquí viene su 1390. Que me. Falla. Y le falla. Coco. Cometo un error. Gravísimo. Podía haber quedado. Pero bueno. Daba exactamente igual. A partidas ya estaba ganada. Podemos ver que tengo un 369. Y de repente. Se ponen a capturar. Con un tiro uno. Creo. Si no me equivoco. Y bueno. Me he quedado su 69. Que empieza a pegar todas las balas. Pero podemos ver que somos. Son tres aliados. Y nada. Aquí va. Ise ya con 1390. A defender la base. Aunque bueno. Está Escas aquí. Dándole que te pego. No es Escas el que lleva el tiro uno. En teoría es Reward. Si. Se han cambiado las cuentas. Para tener el carro full. Porque Reward tenía problemas de ping. Y bueno. No éramos siete justos. Y bueno. Aquí quedaba el 69. Yo estaba un poco trolleando. Como carajo. Como. Pueden que. Este vivo el 69 aún. 103 contra uno. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a darle turbo. Y bueno. Se muere. Muy sencillo. Y nada. Victoria para nosotros. Eh. Y bueno. Dos partidas ganadas. Dos rondas ganadas. En el mismo mapa. Así que. Victoria para nosotros. Ya que es la mejor de tres. Si no queréis saber. El tercer mapa. Creo que era. Si no me equivoco. Estepas. Si creo que era Estepas. Si era Estepas. Y bueno. Ganamos. Os voy a poner ahora. Al final del vídeo. Una tabla. De como estamos actualmente. Pero. No es actualizada del día. De la batalla esta. Si no. Ya un poco más tarde. Pero bueno. Es lo que hay. Y bueno. Hemos ganado a los terceros. Que iban terceros en este momento. Creo que siguen terceros. Eh. Se ha dado un subidón de moral. También contaros. Que bueno. Estamos. Buscando un nuevo jugador. Claro está. Que sea bueno. Es decir. Morado. Si puede ser. O azul. En WN6. Que tenga disponibilidad horaria. Bueno. Encontraréis esta información. En el foro. Hay un post ahí. De cada. Spain recluta. Que lo tiene. Lo ha creado Easy. Easy Easy. Y bueno. Eh. También contaros. Que hemos ganado terceros. La what for what. Llevándonos 200 euros. Estamos progresando. Estamos acabando siempre. Entre cuartos. Por ahí más o menos. Cuartos perdón. Y los cuartos. En este caso. Yo quedamos terceros. Hace dos semanas. En la última semana acabamos cuartos. Casi. A la punta de los euros. Casi 100 euros. No pudo ser. Bueno. En lo que hay. Y bueno. Este siguiente domingo. Esperamos. Volver a llevarnos euros. Estamos progresando bastante. Y bueno. Como he dicho. Si estáis interesados. Ya sabéis. Tenéis un post en el foro. Y todo eso. Con la información. Y bueno. Esto es todo. Espero que os habéis. Hayáis disfrutado. Igual que yo. Que nosotros lo pasamos bastante bien. Ganando a los free for all. Que son bastante buenos. Y bueno. Esto es todo. Hasta luego. Haciendo a lo miro. Seguro. Quero. Y bueno. Quero. Gracias.